El sol sale para buenos y para malos Igual será así al final de los tiempos El Señor nos da a toda la oportunidad Diríamos de revisar nuestra vida De reconciliarnos con el prójimo De mejorar nuestra relación con las demás personas Pero hay algo que Dios respeta Que es la libertad de cada uno de nosotros Por eso estamos llamados todos los días A hacer un examen de conciencia Y a mirar en qué estamos fallando Porque al final de los tiempos somos nosotros mismos Lo que vamos a escoger En qué lugar vamos a estar Por nuestras propias prácticas Y por la forma en que nos hemos comportado Aquí en la tierra Pues hermanos que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!